Hola chicas, buenos días, bienvenidas a un nuevo video. Oigan, yo ya les había grabado hace ratito, pero ahorita estaba buscando los clips y no los encontré, así que voy a volver a dar la bienvenida. De hecho les había grabado mi desayuno chicas, pero les digo, se perdieron los clips. Pero bueno, les voy a resumir, estuvimos desayunando huevito con aguacate y una cremita de frijol que quisieron los niños. Y bueno, ahorita pues ya tengo un batidero en la cocina, de verdad tengo demasiados trastes sucios y tengo una muy mala noticia. Que la verdad si me pone algo triste, pero bueno, ya no falta mucho para que me paguen, así que voy a tener que volver a comprar. Miren nada más lo que le pasó a mi tripié chicas, se rompió la patita y no se puede parar bien. Y ya lo estuve según yo pegando con cinta, pero de todos modos no queda, vean. Se queda así, hacia abajo, se dobla y pues ya no, ya no sirvió. Pero de cualquier forma, pues ya no tarda mucho en pagarme YouTube, así que me va a tocar comprarme otro. De hecho, mi comadre Xochitl me estuvo hablando de un tripié con agua de luz. Y la verdad está algo accesible, así que yo creo que voy a estar encargando ese porque de verdad me puso muy triste por error. Ahorita que estaba haciendo el desayuno lo pisé y yo dije no se va a romper y no lo arreglé de inmediato porque yo creo que si lo hubiera soldado un poquito se hubiera quedado. Pero bueno, en fin, el punto es que se me terminó de romper y pues ni modo, me quedé sin tripié. Y pues miren, ya cambiando un poquito de tema, vean cómo está mi cocina chicas. Ahorita está demasiado sucia. Aquí está mi, pues un té que me estuve haciendo, los platos que estuve ocupando ahorita para el desayuno. Esa bolsa es la que estoy ocupando ahorita para echar basura. Y de este lado tengo más trastes sucios. Ya saqué mi pollo que puse a descongelar para la comida del día de hoy. Sarai ya se fue a dormir. Angelito por ahí se escucha que anda jugando. Así que ahorita, rapidísimo, voy a levantar la cocina. El día de hoy, chicas, quiero lavar el refrigerador porque de verdad está muy, muy sucio. Y llevo días con que lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y si no es por una cosa o por otra cosa, no he podido lograrlo, no lo he podido hacer. De hecho, el otro día que me puse a limpiar, le iba a limpiar la parte de afuera del refri. Pero yo dije, no, 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 no lo limpio de afuera porque ya limpiándolo de afuera, más me voy a tardar. Así que el día de hoy también me va a tocar lavar el refrigerador. Tengo que lavar. Bueno, de verdad, hoy va a ser un día muy productivo. Miren, chicas, ahora sí, ya me puse a lavar los trastes. Ya tengo limpia esta área. Ahí está el baberito de la niña que también le di una buena lavadita. Pero ahí lo dejé, pues, para que se alcance a secar para ahorita la comida. Y como ahorita prácticamente ya limpié, entonces ahora sí me voy a poner a lavar el refrigerador, chicas. Que les digo que es algo que he pospuesto durante mucho tiempo. No lo he lavado como tal. No le he dado una limpieza profunda, como quien dice. Y ahorita de verdad se los voy a mostrar. Un poquito de vergüenza, chicas, porque de verdad está muy, muy sucio. Pues miren, por afuera ustedes saben ya más o menos cómo luce. Ya ven que les estuve quitando la pegatina y todo eso. Entonces se estuvo rayando. Pero, pues, no se ve tan sucio. Pero, si me acerco, ya se ve en esta parte de aquí la mugre. Ay, no sé por qué no enfoca mi teléfono. Pero miren, ya de aquí ya se ve un buen la parte de la mugre. Que es, pues, en donde uno lo está abriendo y cerrando y todo eso. Entonces, ya de verdad le burqué. Por la parte de arriba, esos botes de los yogurts. Son frijoles, chicas, ya saben. Por la parte de arriba, miren, aquí tengo de esto. Que es este helado, creo. Hielitos de los que luego comprábamos. Y, pues, ahí está mi carne, mis hielos. Vean, esto ya casi está vacío. Y aquí lo tengo. Vean, está bien sucio, chicas. Pero bien sucio. Igual de esta parte de acá. Aquí esta parte, pues, casi no la ocupamos. Pero de cualquier forma, pues, también se ensucia y así. Y por la parte de acá abajo. Vean nada más, chicas. Tengo un desastre. De hecho, ahorita voy a aprovechar que voy a ponerme a lavar y a limpiar todo esto. Porque, pues, casi no tengo mandado. Y ya próximamente me toca hacer súper. Entonces, mejor de una vez lo voy a estar limpiando para que quede ya limpio. Vean. Vean nada más. Todo, todo esto está demasiado sucio. Aparte de que no crean que todo es suciedad. Está, por ejemplo, esto de aquí negro que se ve aquí. Son tallones, chicas. No crean que todo es suciedad. Pero sí, sí. De que está sucio, está sucio, chicas. Entonces, miren. Para que se den una idea. Y vayan viendo lo que es el antes y el después, chicas. Que, obviamente, adelantito lo vamos a estar viendo. Bueno, chicas. Ya desconecté el refrigerador. Así que, ahora sí, voy a comenzar a sacar todas las cosas que tengo. Les digo, no es tanto porque no he hecho súper, en realidad. Pero son las cosas básicas que se podría decir que debo de tener. Aquí en México, chicas, se acostumbra a meter en botes de helado, en botes de yogur, frijoles al congelador. Entonces, no sé por qué, pero eso me causa un poco de risa. Porque cuando uno es niño, piensas que hay helado o piensas que hay yogur y siempre son frijoles. Según yo, nada más es aquí en México. Si eres de algún otro país y también se acostumbra a eso, déjame saber aquí abajo en los comentarios en qué país más se acostumbra a eso. Bueno, ahora sí, voy a comenzar a lavar el refrigerador. Pero, primero que nada, voy a comenzar a preparar el jabón. Porque, anteriormente, yo había estado lavando el refrigerador con cloro y con jabón. Que es lo normal que yo voy a ocupar. Y si acaso, un chorrito de fabuloso, como para que, pues, huela rico, como quien dice. Pero, ustedes, en el video anterior, me estuvieron recomendando que no utilizara tanto cloro, ni tantos productos de limpieza. Y me dijeron, por ahí, que estuviera ocupando esto. Miren, chicas, primero que nada, estuve sacando esta cubeta que tengo ahí. Que son las de los helados que luego compraba, o que estuve comprando. Entonces, pues, las reciclo. Así que voy a estar ocupando este. Se ve un poquito grande, chicas, pero, obviamente, no lo voy a estar llenando. Nada más como para utilizarlo, vaya. Voy a agregar aquí un litro de agua. Y voy a estar agregando vinagre, chicas. Es vinagre blanco, vean. Así que también le voy a agregar un chorro. Y a esto le voy a estar agregando una cucharada de bicarbonato. Y también le voy a estar agregando jabón, jabón. De hecho, ustedes me dijeron que llevaba jabón líquido. Pero voy a estar agregando jabón en polvo, porque, pues, no tengo líquido, no he comprado. Así que, pues, ni modo de esto. Y esta va a estar haciendo mi mezcla con la que voy a estar lavando el refrigerador. La verdad, veo poquito, así que le voy a agregar un poquito más de agua, porque no voy a hacer. Ahí está. Le estuve agregando como medio litro más de agua. Así que, ahora sí, con esto es con lo que voy a estar lavando mi refrigerador, chicas. Yo voy a comenzar a agregarle nuestro jabón a las partes del refrigerador. Con el trapo limpio lo voy a intentar como para que se vaya remojando y sea muchísimo más fácil de quitar vaya la suciedad. Y ya se me andaba olvidando terminar de sacar todos los accesorios que lleva el refrigerador. Así que ahí andaba sacando todo. Y ahora sí, voy a estar como disparciendo este jabón o esta mezcla en todas las partes del refrigerador. Y dejándole vaya abundante para que se vaya como remojando y sea muchísimo más fácil sacar todo lo sucio. Bueno, chicas, debido a que definitivamente está muy, muy sucio, lo voy a dejar remojándose. Hace ahí unos 5 o 10 minutitos, chicas, para que se vaya ablandando un poco la mugre. Y pues pueda salir más fácil, la puedo tallar bien rápido. Y bueno, chicas, mientras se va ablandando toda esa mugre, me voy a poner a lavar los trastes. Vaya que venían adentro del refrigerador porque también están bien sucios. Esto sí, decidí lavarlos normal como lavaría cualquier plato. De hecho, me arrepentí de no haberme salido al lavadero a lavarlos porque son bastante grandes. Y pues aquí mi lavatrastes está algo chiquito. Pero bueno, ahí me estuve medio que acomodando. Y de tal manera que sí logré lavar todos los trastes aquí en este pequeño lavatrastes. ¡Gracias! 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 Después de haber lavado todos los trastes, primero los dejé escurriendo. Y ahora sí les pasé un trapo completamente seco porque luego como que se quedan marcado las gotitas del agua o así. O sea, independientemente de que los deje escurriendo, no sé por qué, pero se quedan como manchados. Y pues tampoco me gusta que queden así. Así que siempre procuro pasarle un trapo completamente seco y ya los voy limpiando poco a poco. Esa bandeja que pueden ver ahí está rota, chicas. No está sucia, está rota. Y la intentaron pegar con silicón. Entonces por eso se ve manchado así. Como manchado más bien, pero no está manchado. Es el silicón que está ahí puesto porque les digo, la intentaron pegar. Y ahora sí, ya que tengo bien secas todas las bandejas y todos los utensilios que van a ir adentro, continuamos con la limpieza del refrigerador. Ya que dejé remojando todo eso para que saliera bien la mugre, empecé a quitarle con este mismo trapo toda la suciedad y todo. Y voy escurriendo todo el agua con el jabón, con lo sucio, en una cubeta. La verdad más que nada la parte de abajo era la que estaba bastante sucia. Y es porque apenas no tiene mucho que Angelito estuvo tirando un vaso con refresco. Entonces es eso negro que se ve ahí. Por eso les digo, a este refrigerador créanme que le urgía una buena limpieza. Y ya tenía toda esta semana estaba diciendo con que hoy sí, hoy sí, y por una cosa no. Pero bueno, hoy gracias a Dios, hoy sí lo pude hacer. Aquí más que nada estoy tratando de retirar el jabón con la suciedad. Bueno chicas, ahora sí, ya le di una limpiada. Ahora con un trapo limpio completamente voy a darle otra pequeña pasada. Y ahora lo voy a estar tallando con este trapo rojo. Este trapo también está mojado para terminar de quitar bien completamente el jabón y todo eso. Este trapo lo estoy enjuagando en otra cubeta que tengo aquí a un ladito. Así que ya nada más es como para que quede al 100%. Y ya como por último chicas, voy a estar ocupando este trapito rojo completamente seco para poder terminar ya de limpiarlo y ya acabar. Y ahora sí, ya bien seco el refrigerador. Ya nada más toca terminar de acomodar todos los utensilios que lleva el refri. Miren chicas, este es el resultado final. Como pueden notarlo, pues ya quedó limpiecito. Ahora sí, ya metí mis frijoles, mi carne. Ya puse a funcionar el refrigerador. Así que... Y por aquí abajo, de igual manera ya estuve acomodando ahí las cosas que ocupo. Pues la verdad no tenía nada que tirar chicas porque no me gusta acumular comida, pues echaba a perder ni nada. Así que ya nada más acomodé todo esto. Y pues ahora sí, ya está limpiecito mi refrigerador. Todavía me hace falta terminar de limpiarlo obviamente por fuera y ya para terminar. Bueno chicas, ahora sí, ya terminé de limpiar por fin el refrigerador. De verdad que sí, estaba bastante sucio. Ya le hacía su buena limpiada. Ahorita ya vamos a comer. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a comer. No les grabé receta. Bueno, no les voy a grabar receta más bien chicas porque apenas lo voy a hacer. Porque siento que si no se va a hacer muy muy largo el video. Bien chicas, así es como va la comida. Ya casi está. Se podría decir que hice un estofadito de pollo delicioso. De verdad, va a estar bien rico, yo lo sé. Pero bueno, ya casi está la comida. Ya nada más estoy esperando a que se terminen de cocer ahí las zanahorias. Porque le puse zanahoria. Entonces, para que la puedan masticar bien los niños. También de igual manera ya volví a limpiar. Porque como pudieron haberlo notado, también del refrigerador estuvo saliendo mucha suciedad. Entonces pues toda esa se iba escurriendo al piso. Y ahorita pues ya volví a limpiar. Aunque ahorita para la comida es otra vez limpiar. Porque pues tiran comida. Bueno chicas, así es como estuvo quedando ya la comida del día de hoy. De hecho ya prendí el ventilador para que se enfríe rápido. Porque ya tienen mucha hambre. Oigan chicas, miren. Ahorita los traje aquí al parque. Pero quiero que vean como ya va bien avanzado esos juegos de allá. Todavía están en cinta roja de que se supone que todavía no se pueden subir. Pero como pueden notarlo, ahí hay unos niños que ya se están subiendo. ¿Ustedes qué harían? ¿Los dejarían? Ustedes como madres. ¿Dejarían que sus hijos se suban allá o no? O sea, la verdad no se ve qué riesgo corran ni nada. Pero no se. Miren por ejemplo allá está la mamá con todo y el niño allá se andan subiendo. Pero yo digo, por algo están en el listón rojo. La verdad no se. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. ¿Los llevarían? ¿O no? Y por acá andan mis criaturas jugando. Vean. La verdad hoy fue un día muy pesado para mí. Muy estresante. Los niños terminaron de comer y estaban vaya estresados. Sarai, más que nada es la que grita. Así que fue bastante estresante. Oigan chicas, ya todo esto ya ni siquiera les estuve platicando. Pero a Angelito le estuvieron regalando un triciclo. Tendrá como una semana yo creo. Y vean, aquí lo trajo. Ahorita ni siquiera está jugando con él. Pero aquí lo trae. Lo tiene. Miren por allá está el triciclo solito. Bueno, a ver, a Angelito ya lo fue por él. Pero se lo estuvieron regalando apenas en la semana. Obviamente es de uso chicas. Pero está al 100 funcionando. ¿Por qué no tiene mucho que me lo regalaron? Pero miren, está bien padre. Está al 100. Próximamente a ver si logro comprarle una bicicleta a Angelito. Ahorita el triciclo está súper bien. Aparte de que también lo podría utilizar Sarai próximamente. Chicas, ya estuvimos un ratito ahí en el parque. Ya regresamos aquí a la casa. Ahorita ya puse el agua para meterlos a bañar. Sarai ya tiene sueño. Entonces, pues nada chicas. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y no olviden dejarme su like y suscribirse y compartir. Y pues nos vemos en un próximo video. Chao.